De tatuajes muy delicaditos, muy delicados. El trabajo bien para tatuajes grandes. Es que no creo tan heteropuesa y no, que presa a las mujeres. Amo los labios, me los hice en Estudios de SH. El micro me valió 600. Se busca Estudios sin la E. Estudios y un bajo de SH. El de la espalda dice que si hay infinito todo aquello que nos hace bien. Mis pestañas son de Atenea. ¿Por qué pereza a las mujeres? Pereza a las mujeres. ¿Por qué pereza a las chatarras que le tocaron? ¡Ja! Fue putas chatarras. 600 solo 8 bordes superiores. No, yo no estoy en ninguna relación. Soy más o la que 40 solos. No hay ni novio, ni culo, ni novia, ni ex, nada. Yo no soy, pues yo no vivo en Medellín, vivo en Medellín. Amor. El gusto por las mujeres, no sé, pues desde que soy chiquita, no chiquita tampoco, como a los dos me dio una maricada con una amiguita. Después, pero no me gustaba como tal, me dio maricada. Y después conocí a mi ex y me gustó y ya me metí con ella. Bello no hace parte de Medellín. Bello es un municipio aparte. La página donde me hice el diseño es estética especializada. No, yo sí, he tenido uno. No, yo ya me gradué del colegio al rato. Sí, uso pesadillas posidas. Preciosa, gracias. Estoy otro metodología. De verdad, tú tienes una cara preciosa, gracias, mi amor. ¿Qué pasó con el... Ay, no, ni pregunte. No pasó nada. Acá me da cuenta que no pasó nada. Los labios me los hice el año pasado. El suyo por el estadio. En la colegiatura colombiana. No me digas que los paletes son la peor cagada. Las mujeres son peor que los malos. Gracias, Santi. ¿Dónde queda el lugar de los labios en Copacabana? ¿Ve? En Machado. No sé, en Machado, en Machado. No voy al gimnasio. Ustedes no ven esa gordura que tengo que voy a ir yo al gimnasio. Soy obesa. Ay, no, yo no voy a volver a contar mi experiencia con una mujer. Yo voy a contar eso 40.000 veces. No más. Todo mal y listo. Esa es la conclusión. Todo mal. Obvio, sí. La cara se le gana al cuerpo mil veces. Le doy una placa muy hermosa. Gracias. No, no la voy a contar otra vez. La verdad. No me quiero acortar de ese grito canónico en mi vida. Eso ya. Eso ya es para borrar casi. Para que se me olvide de la memoria. No puedo estarlo contando. Los que se la saben, muy rico ya. Me desmaquillo con bifásico. Cuidado, se estalla entonces. Uy, sí, estoy bien gorda. Te operaste la nariz. Ay, qué halago. Qué halago que me digan eso. No, mi nariz es natural. Naturalmente hermosa. Los labios duelen. Duelen un poquito. Un poquito. No, yo no tengo. Yo no tengo retenedores. Recibe el domicilio, por favor. Ya algo.